Mazdar City, la ciudad más sostenible y ecológica del planeta. Ubicada en el Emirato de Abu Dhabi, es una de las comunidades urbanas más sostenibles del mundo. Un desarrollo con bajas emisiones de carbono formado por un clúster de tecnologías limpias en rápido crecimiento. Mazdar City nace en el 2008 como una visionaria ciudad-laboratorio que muestra cómo las comunidades se pueden adaptar a un rápido crecimiento urbanístico. Fue diseñada para reducir considerablemente las necesidades energéticas de agua y generación de desechos. También nació bajo la premisa de que para el año 2030, el 60% de la población mundial vivirá en grandes urbes. Con el objetivo de hacer frente al crecimiento poblacional, conservando los recursos naturales, las ciudades deben adaptarse a una forma de vida sostenible. En Mazdar City se han integrado técnicas arquitectónicas tradicionales árabes con modernas tecnologías de construcción y ha sido diseñada para capturar vientos predominantes, ofreciendo espacios públicos abiertos y refrigerados de forma natural, mientras que los edificios consumen hasta un 40% menos de energía y agua. La energía consumida en Mazdar City proviene de su propia planta fotovoltaica, la cual genera 10 megavatios además del sistema de paneles solares en los tejados de los edificios que proveen de un megavatio adicional. También cuenta con una torre de viento que contribuye a generar un entorno térmicamente confortable a base de redirigir el aire en movimiento. Proveniente de la parte superior de los edificios hacia las áreas peatonales y reduce así la temperatura de ese aire por medio de refrigeración con evaporación. ¿Conocías acerca de esta gran ciudad que ya apostó a su futuro? Coméntanos. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al futuro.